Agentes de la Dirección General de Migración fueron recibidos a pedradas este miércoles cuando trataban de recoger haitianos indocumentados que habitan en la ciudad Juan Bosch en Santo Domingo Este. El enfrentamiento se produjo frente a un recinto escolar y no es la primera vez que los miembros de migración se enfrentan a situaciones parecidas con los extranjeros, puesto que la mayoría de los habitantes de esta zona son haitianos de acuerdo a versiones de residentes. Además los vecinos aseguran que los propietarios le alquilan los apartamentos a un nacional haitiano y que luego estos inundan los residenciales porque traen a tíos, primos, sobrinos y demás. Asimismo denunciaron que en la zona existe una prostitución por parte de las haitianas. Igualmente en los apartamentos montan negocios de uñas, salones y comidas donde estas actividades económicas están prohibidas para los demás habitantes del lugar. El presidente de la República Luis Abinader y el expresidente Leonel Fernández han sostenido un debate durante los últimos días en el que critican las ejecutorias de sus respectivos gobiernos en momentos de crisis, donde la tarde del lunes Abinader mandó al exmandatario Leonel Fernández a utilizar la herramienta Google para que recuerde cómo fue su gestión cuando dirigió los destinos de la nación. Hay una herramienta muy poderosa contra el populismo y la demagogia y especialmente para los que han administrado y esa herramienta poderosísima que les recuerda a la gente cuando ellos gobernaron se llama Google y eso es muy fácil de usar y buscando en Google se descubre muchas verdades. El último capítulo de las acusaciones mutuas se produjo este martes cuando el presidente de la fuerza del pueblo dijo que no acude a Google constantemente como le había sugerido a Abinader para evitar una sobre reacción emocional. Una vez leyendo la biografía de Abraham Lincoln leía que él tenía como costumbre no leer los periódicos todos los días sino que los acumulaba y los leía los fines de semana. Y alguien le preguntó, presidente, ¿por qué usted no lee los periódicos todos los días? Los acumula y los lee los fines de semana y le respondió por temor a una sobre reacción emocional. Politólogos entienden que estos enfrentamientos verbales son una muestra de que ya ambos políticos se están señalando como contrincantes para las elecciones del 2024. Seguro ya escuchaste la polémica noticia de que en Chile se reemplazará la palabra mujer por el término persona menstruante, pero en realidad esta declaración que se difundió tanto en medios nacionales como internacionales no es 100% verídica. En Chile se realizó una modificación específica a un proyecto de ley exclusivamente sobre los derechos menstruales, es decir, que sí se omitió la palabra mujer del texto, pero esta iniciativa no busca eliminarla de otros documentos oficiales de esa nación ni calificar a las mujeres como personas menstruantes. La precursora de la pieza legal, Emilia Schneider, primera diputada trans de su país, aseguró que no se quiere excluir a las mujeres, pero sí se pretende que hombres trans, personas no binarias y de otras variantes de género puedan acceder a las políticas públicas que contemplaría esta ley. Hay que aclarar que el proyecto sólo fue aprobado en la Cámara de Diputados de Chile, esto significa que ahora pasará al Senado para su evaluación.